De esperanza, señora nuestra, te pedimos por aquellos, por aquellos que necesitan de ti. Te damos las gracias cada uno de nosotros, cada uno de tu pueblo querido. Te damos las gracias por haber estado 27 años contigo hoy y que sean más años para adelante. Que todos estos jóvenes crean en ti, madre querida. Y que en este día tu pueblo querido te venere y te dé alegría. Y que te dé un aplauso tan grande como esa alegría. Por eso, miña linda, te decimos así grandemente. Miña de corazón, te decimos así, por esa fe. Y vamos, te decimos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!